y hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a dragon ball legends en esta ocasión bros les traigo partidas con goku black rosé legends limited un personaje que ya tiene bastante tiempo que en el juego de hecho mucha gente opina que necesita un fragmento único y en esta ocasión les traigo unas partidas con él lo tengo en dos estrellas rojas personaje de tipo físico sparking púrpura legends limited obviamente estas son sus estadísticas de lo destacable de él con la carta física podemos causar 100% de probabilidad de infundir ultra hemorragia el kamehameha oscuro divino inflige daño explosivo al extremo al enemigo anula la desventaja de afinidad infligimos daño también a los personajes del rival que están en la reserva con la carta verde podemos cambiar con cualquier otra carta la primera vez nos da una carta azul nos aumenta el que nos aumenta el daño al enemigo también más tiempo de algunos efectos en este caso de hemorragia super hemorragia tenemos carta ultimate en este caso daño explosivo extremo se infunden los siguientes efectos dependiendo los luchadores enemigos al ejecutar tres luchadores daño extra en un 30 por ciento 260 y son un luchador 90 por ciento tenemos glass armor defensa contra energía la main ability nos da la carta ultimate recuperación de salud nos da aquí daño extra al iniciar la batalla tenemos cover especial versus las cartas físicas cartas de striker carta roja podemos cambiar con carta azul y bien lo voy a estar utilizando en este equipo de futuro estar yendo con los androides duales con zamasu y goku black asist y en el bench llevo a mai black rose el senkai y el fusion samas senkai también por acá les muestro los detalles en este caso los androides se buffean de los demás compañeros y buffean también a sus compañeros reciben la habilidad senkai del goku oscuro del black rose el senkai zamasu y goku black se benefician también de las habilidades zeta de los demás compañeros ya que tienen las etiquetas de futuro y lo mismo con goku black legends limited se beneficia de la senkai ability del fusion samas aquí está en cuestión de los fragmentos bros el hueso de aquí defensa de energía física puntos de vida y recuperación de salud para el arco de trunks aquí se puede conseguir este que me da defensa crítico ataque físico para personajes de energía divina para dioses aquí se puede conseguir y por último este último awaken defensa física de energía daño físico por cada luchador de etiqueta futuro para personajes de futuro acá se puede conseguir y bueno ya está sin más se los dejo con las partidas let's go ok inicio versus super science no culto del instinto luego perfect no voy a dropear en que gaste los covers de bocú y meteo bardo está bien supongo ok creo que buen daño de momento guardamos azul buen daño no es perfecto y de momento no tiene críticos voy por los androides Ok Está muerto Bardock No hemos esperado el Royce en ella Entonces tengo verde Bien Estos weyes como campean La verdad A ver si usa la ulti No No me sale el ataque rápido Ok se va Bueno Ok ahora Goku Tenshinhan Bellito No entiendo a este equipo Pero bueno Tenshinhan Uff balaje esto Que raro Espero muy bien Bueno intento A ver Tengo a los androides ya Voy con Ryzen Y lol wey Ya pari Taisita Coto nai na Si tai Chai Nagata Kedo Nee Jeje Ok Versus fusiones Goku puño dragón Esto no va a estar sencilla Robete Voy a ver Voy a ver que me pegue un poco No importa Lo hago perfect Le dio miedo al cover Wey Ok Voy a recuperar algo de vida Vete a Bugete Bugete y Bellito Tecleada Guárdame esta azul Bien La ulti aquí También que los androides aguanten Buena ulti Buena ulti Ahora no esta azul Estoy un poco jodido aquí Totalmente Ryzen aquí Ok mi turno Necesito blast Bien Ok voy con Ryzen Voy con verde Justo me la adiviné A ver si le puedo dar un ataque rápido Mierda wey No pensé que tendría el cambio ya Está jodido Ah está jodido Goku Black Será que me da tiempo Los androides Uf Está bien Recupero Ahorita aquí Wey Ya había cambiado Gente Ok Ok ulti Ah tu mamada El lag siempre en el momento oportuno Siempre Pues mete a Bellito Wey Ok Voy a activar aquí Main Ability Verde Me la reemplazo Lo malo Justo Adios Gogeta Verde Verde Saiyans Doble azul Amarillo Espera Este wey Te habrá tanqueado Con Goku Ok No sé que hace este wey Lol wey A que juega esta gente No entiendo Ok Versus Saiyans Lag Matchmaking Bastante Malo Voy con azul Está muertísimo El pvp Estoy grabando esto Dando top 10 mil Jugando solo las diarias Estos últimos días Y Y aquí grabando Ok Mete todo el combo Supongo No Me esquiva Bien Voy por Goku Y de pedo Muero con la ulti Si No creo eh No Igual Si Le traía equipments Malos Bueno Adiós Goku Adiós Goku De vuelta Doble ultra Super Saiyan 3 La gente no se aburre De jugar todo el rato Con lo mismo Por lo visto No 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 Mete a buguete Super Saiyan 3 Aquí Luego perfect Aquí mete a buguete Voy a pegar un poquito Con Goku Black Se la voy a esto Voy a dar otra No 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 Hace nada El bug Mi abuelito Le hago perfect Voy por los androides Voy con azul Pensé me metí al Super Saiyan 3 Tengo otra Pero Buf está muerto Ok Ok Por Goku Black Mete a buguete Está muerto Buguete ¿Eh? ¿Será que puedo guardar la ulti? Si A ver que hace aquí Minobility O perfect ¿Será que lo mato con Si Está muerto Pues quería ver el LF Güey Ah Ya está Tom ¿Vale con ¡Gracias!